Me preguntan si me gustan los besos que me das Y si tus caricias me hacen feliz Y si también me gustan tu forma de hablar Lo que dices cuando estás me ocupa a mí Sabes que sí me gusta tu pasión Sabes que sí eres mi obsesión Jamás voy a alejarte Siempre voy a amarte Sabes que sí quiero tu amor Sabes que sí eres mi hijo de tu calor Sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí Me preguntan si me gustan cuando amanecen Entre tus muertos brazos quiero estar Y si también me gustan la voz entre tu piel Sentir lo que yo siento es amar Sabes que sí me gusta tu pasión Sabes que sí eres mi obsesión Jamás voy a alejarte Siempre voy a amarte Sabes que sí eres mi amor Sabes que sí eres mi hijo de tu calor Sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí Sabes que sí eres mi obsesión Sabes que sí eres mi obsesión Sabes que sí eres mi obsesión Siempre voy a amarte Siempre voy a amarte Sabes que sí quiero tu amor Sabes que sí necesito tu calor Sabes que sí, sabes que sí Sabes que sí Sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí Uh, 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 uh Sabes que sí, sabes que sí